Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Gold Eibold de McFerran Toys de DC Multiverse Superman Unchained Armor en la edición de Patina Edition. Es una edición especial de solamente 10,000 piezas. Vamos a ver qué número de piezas nos llegó aquí a la colección. Es una figura que está padrísima. Es un Superman que ya le hemos hecho la revisión a su armadura, a esta figura anteriormente en la versión de rojo y azul y negro. Y ahora viene en una versión patinada, metálica, patinada. Es la pintura, es una figura de plástico que se ve padrísima la figura. Y pues es una edición especial y pues ya llegó a la colección y vamos a ver cómo se siente ya en nuestras manos. ¿Saben qué? Les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos el empaque de Superman Unchained Armor en la edición de McFerran de Patina Edition. Es una figura de McFerran Gold Eibold. Aquí se puede ver, este DC para mayores de 12 años es lo que podemos ver en la caja. En esta caja, hecha para coleccionistas. Y aquí nos viene con esta cosa de que es una pieza hecha de la tienda, este Limited Edition, solamente 10,000 piezas. Vamos a ver qué pieza es. Debe de venir alguna credencial donde diga es la número 20 de 10,000 o de 2 millones. Y pues aquí dice Authenticated Limited Edition, 10,000 piezas. Y bueno, aquí por la parte de atrás nos viene la figura que viene siendo una figura totalmente plateada con hibos rojos y una especie de pátina o un dry brush en un plateado un poquito más claro a como se ve aquí. Aquí vienen los datos. Patina Edition, Unchained Armor Superman, Los Ferran Toys, Anteicated Limited Edition, 10,000 piezas. Y entonces lo que vamos a hacer es que por la parte de acá vamos a empujarla y vamos a abrir este figurón. Vamos a abrirla y ya no les voy a hacer un comentario ni la historia de ese muchachón porque es la misma figura, solamente que es una edición especial. Es un repintado de la figura que hicimos anteriormente, de la armadura y podemos ver aquí que está ¡Wow! Padrísima, padrísima. No sabía qué esperar. Yo ya la había abierto, ya le había quitado dos cordoncitos que tiene aquí y se ve muy bien. Aquí tenemos las alas, aquí tenemos la figura que se ve que es en un color plateado, un plateado un poquito más oscuro con una especie de dry brush en las esquinas porque esta figura es muy angular. En cada ángulo se ve que está con mucho detalle. Aquí viene teniendo las alas en un plateado con una pátina también y también aquí podemos ver esta base con esta tarjeta. Y ahorita vamos a sacar las piezas de su lugar y podemos ver que dentro de la caja gruesa podemos ver que viene este, solamente esta pieza, este plástico aquí y ya nos vamos a poner a sacar la pieza. Y empezamos. Y bueno muchachos, ya tenemos la figura fuera de su empaque con sus accesorios y podemos ver de entrada que aquí tenemos esta base en vez de tenerla en un color negro con el logo de DC y aquí tenemos esta pieza en un color plateado, plateado metálico, semi mate, semibrilloso, está en un punto medio y aquí con esta pieza en color rojo. Muy bonito, es un rojo quemado muy padre. No está muy centrado, que digamos está más como para este ladito. Yo pienso que es por lo del pie y todo. Tenemos también las alas, que son las mismas de la pieza anterior y se ve como un efecto como patinado, como que es un plateado muy oscuro, muy mate y sobre ese están dando una especie de dry brush, como brillo, que le pega más que nada a las orillas y así mancha un poquito la superficie de tal manera que se torna, no sé si la cámara lo logra apreciar, que se torna un poquito este como patinado, pues como lijado, mal lijado. Esa es la sensación que tiene este muchachón a la hora de la pintura. La verdad es un súper trabajazo, súper trabajazo. A mí me gusta mucho este tipo de acabados a las piezas. De hecho yo tengo varios dinosaurios que le he hecho este tipo de acabado y me gusta muchísimo, pues es un acabado muy imperfecto y no todas las alas, por más que quieras hacerlas, no todas las alas te quedan igual. Miren, por ejemplo, una raya van para acá, otras para acá. Aquí es diferente, aquí es un manchón, aquí es otra raya. Eso se ve más que nada teniendo las figuras en la mano. No sé si la cámara pueda grabar eso. De hecho me hace falta otra cámara con más definición. Pero bueno, aquí también vamos a agarrar, vamos a agarrar, esta tarjeta la vamos a revisar al último, desde ahorita les digo, vamos a agarrar la figura y podemos ver que toda la figura, toda la figura es de un color plateado, un plateado mate y sobre eso le están dando un dry brush, un brillo que parece como que se lo está acabando. Este como que está lijado, como por el viento, por el trabajo, por todo eso, por sus aventuras. Este acabado, donde se ve, pues parece que hasta tiene un wash aquí, muy buenos detalles en tres tonos de plateado, el base, el intermedio y la pátina que le dieron aquí. Se ve muy bien. Lo mismo se aprecia más aquí en las orillas, en los rojos y aquí más que nada por la profundidad. Muy buen detalle con toda la figura. Parece así que es una figura más pesada de lo que ya está, de por sí es pesadita, pero no tanto, pero por el color ya da otra sensación, se siente muy bien la figura al tacto, no se siente tan brillosa, tan lisa como la otra, se siente como hasta rasposito, un poquito áspera. Ahorita vamos a hacer las comparaciones con las otras piezas y de manera rapidita, vamos a ver sus articulaciones. Miren, de entrada está montada la cabeza en una ball joint que le permite hacer así hacia arriba, un poquito hacia hacia abajo, giro de 360 grados, un poquito de giro a los lados, lo cual le permite hacer un giro orgánico muy, muy bueno, muy fluido y miren, en el hombro tiene unión de clavo con disco que le permite hacer giro de 360 hacia hacia arriba, así se siente muy bien el cuerpo, en la unión del bíceo o tríceps tiene esta articulación que le permite hacer giro de 360, mucho cuidado de no raspar estas piezas de aquí y también en el codo tiene esta flexión, la unión de bisagra, donde le permite hacer casi los 90 grados por cosa de nada, cosa de nada. Aquí tiene esta articulación con doble poste que le permite hacer giro de 360 por la parte de acá hasta donde esta pieza roja delante brazo le estorba y también en la mano, también hace este giro y pues obviamente para adentro y para afuera tú lo puedes acomodar, esta bola gira, esta pieza gira y así y esa se flexiona. El otro brazo hace lo mismo, en la parte de arriba del torso tiene una bojan que le permite hacer giro de 360 grados para los lados, para adelante, para atrás, un poquito, lo mismo, redundante aquí en la cintura que le permite hacer hacia los lados, más fluido que la de arriba, pero pues se complementan, pues es un momento, es un movimiento sinergial el que hace este con este, así hacia acá, así hacia acá, así hacia adelante y así hacia atrás, muy bien, aparte del giro de 360 grados. En las piernas hace esta flexión, súper bien, este split, hace así para adelante, súper bien, de hecho, si le echas ganitas, puede girar casi hasta atrás, solamente que le estorba esta parte de las pompis a este muchachón, hace un poquito de movimiento lateral y en la rodilla tiene doble punto de articulación que le permite hacer esta súper buena flexión, la pantorrilla, no hay articulación, pero en las piernas, en el pie, mejor dicho, en la parte del tobillo hace esta flexión, esta punta y la punta del pie hace esto y un poquito, casi nada de movimiento lateral porque esta pieza viene incrustada aquí y ahora sí muchachos, ya llegó el momento de las alas, ahora vamos a agarrar a esta ala de aquí que vamos a hacer para adentro papá, vamos a agarrarla aquí, y entre en diagonal y miren, ahora sí, ya está esta ala por acá, déjenla cómoda muy bien, ahora sí ya está esta ala por aquí, vamos a poner esta otra ala por acá que entre en diagonal, ahora sí ya, ya tenemos a este muchachón ya con sus alas, vamos a poner esta figura por acá, donde tiene el agujerito y aquí ya tenemos armado a este muchachón, el cual se ve súper bien, súper padre el detalle, los rojos solamente son en los hombros, la parte de enfrente, tantito en los hombros, los antebrazos y parte en la protección de los, de las manos, lo que es el dorso de la mano, aquí los dedos, poquito en las piernas, pantorrillas, en la parte de atrás no lleva absolutamente nada más que lo que pues rodea esta parte de las pantorrillas y en la cabeza, en su mayoría viene siendo sobre lo que es la cresta esta y los hombros, hasta ahí nada más, las alas no llevan nada de rojo, muy buen detalle, muy sencillo, muy elegante, muy bonita esta versión y trae esta base, esta base es el mismo efecto, no sé si pueden ver aquí que está más brilloso en la parte de las orillas, más lijado y todo eso y pues aquí en la parte de DC también que se ve muy, muy raspado como muy lijado, como que le dieron un pazoncito con un pincel seco pero muy leve, muy padre, vamos a quitarle esto, esta parte está hueco por la parte de atrás, solamente es para depositar la tarjeta y esta pieza se ve aquí como una especie como de talloncito, en esta tarjeta me imagino que debe ser del mismo uso, no se ve como que sea algo de luz o que esté rayada o algo así, se ve muy bien, es Patina Edition Superman y por la parte de atrás podemos ver que es un certificado de autenticidad que nos dice que esta figura viene siendo la aquí dice la 6,120 de 10,000 me lo firma el tío Todd McFarlane dice guarda aquí está es la 6,120 de 10,000 o sea ni es un número que diga solo la 999 ni la número 100 ni la número 1 ni la número X así la número 1000 no es la 6,120 ok ya estoy dentro del pequeño grupo de los 10,000 en algo y ahora sí ahora sí estas se guardan se guarda la caja obviamente para guardar esas piezas y esta figura pues definitivamente la voy a disfrutar son figuras muy padres ediciones muy padres esta la vamos a poner aquí de este lado esto lo vamos a poner aquí y para hacer la comparación vamos a poner esta figura que ya le hicimos revisión hace poquito pero no me aguanté las ganas de ponerla y miren realmente el molde es buenísimo así como en Marvel Legends el molde el último molde de Hulk lo están agarrando hasta para la sopa marochana o sea para todo verde azul todo todo gris el maestro todo eso así esta armadura se me hace que tiene mucho que dar y ya le he sacado varias versiones es esta en un color más oscuro un color más claro un color más negro con rayitos esta que es la más colorida de hecho es más fácil de encontrar esta al menos en mi experiencia que esta esta me gustó mucho porque trae los colores de lo que es el Superman un Superman clásico voy a ponerlo aquí así a ver vamos a poner esto para acá vamos a poner esto para acá y esto para acá me gusta mucho esta figura porque tiene los colores del Superman pues o sea azul con rojo este respeta más que nada los colores los negros más que nada porque son robóticos y todo eso pero se me hacen muy padres muy padres y es más difícil encontrar esta al menos en mi caso como les digo pero esta es una edición especial yo sé que solamente son 10 mil piezas posiblemente se escuchen muchas pero al momento de estarla queriendo conseguir son figuras que se consiguen solamente al principio de la salida y ya después les van a poner a un precio de locos te lo aseguro y más que nada porque esa es una muy buena armadura y porque en el en la revista en el cómic esa figura salió muy poquito muy poquito sinceramente y de hecho ya les había explicado el original salió así pero con una capa y McFerland se tomó pues la licencia de ponerle estas alas muy al estilo de Massinger Z y pues la verdad es un trancazo no he escuchado a nadie que se queje sobre el diseño de esta figura muchas flores y a mí sinceramente no me pesa para nada tener esta figura y tener esta misma figura enrepintado porque la verdad se ven padrísimas no hay manera de que yo le quiera cambiar o mover o algo así como están están padrísimas muy padres y pues en esta ocasión muchachos vamos a poner esta para acá y esta figura para acá y en esta ocasión muchachos el rey de la fiesta es Superman desencadenado en la edición de Patina Edition es una figura que está padrísima y es la 6120 que no se nos olvide bueno aquí ya llegó ese muchachón y júrenlo que ya lo vamos a estar jugando bien y bonito les dije que les iba a gustar de momento eso fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de esa figura la verdad vale muchísimo la pena y ya la tenemos aquí en nuestras manos y es una figura que está padrísima si nos gustó la figura azul esta es una figura más de vista un poquito más metalizado lo que es en parte del pintado los colores los colores patinados por eso es la edición Patina Edition muy diferente al estilo brilloso metálico de este muchachón unos van a decir que les gusta mucho esa pero los que ya tenemos esta nos apantalla muchísimo muchísimo por pues el diseño tan bonito tan elegante no tan saturado y la verdad es una figura que se ve muy padre no creo que mi celular con el que grabo los videos le haga justicia con las imágenes sinceramente es una figura que vale mucho la pena obviamente es la misma solamente cambio de colores pero aún así esta figura está súper padre y también llegó a la colección por eso no me pesa tener dos figuras de la misma porque pues esta viene siendo una edición muy especial y todas son para jugar y si quieres seguir viendo más videos como eso por favor deja tus comentarios aquí abajo suscríbete comparte y da like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo y les mando un abrazo sanador a la distancia cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos y hagan todo con amor porque eso es lo que la vida a ustedes les va a retornar a cambio y ahora sí muchachos ya llegó ese superman en su edición especial de limited edition si fuera whisky fuera como una blue label de Johnny Walker unelicid ánimo unelicid unelicid y unelicid